me duele me duele ayudame por favor niña no sea así que se rejó y solas la ayuda de hoy ahora que te lo está diciendo mira la hora que a dónde va a encontrar esa fruta pero tú sabes por ahí la compramos una piña que yo quiero llevar ay, 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 bueno, ¿dónde vas a encontrar una piña? ay, pero mira la privona, venga, amiguita no, no, niña dígame, ¿qué ustedes quieren? ¿y entonces tú no me vas a invitar para el cumpleaños? no, yo no te voy a invitar a ti porque ayer en mi casa no queremos gente baja sociedad y ustedes como pobres que son ay, niña, ¿y por qué tú harías así? porque ustedes son amiguitas, ¿tú tienes que invitarla a ella? no, porque en mi casa no quieren gente baja sociedad así que ustedes no van a ir para allá ninguna y ahora, dica, lleva fruta para la escuela y tú ni siquiera dinero tienes para comprarla pero yo sí tengo y si tú no sabes cuánto dinero yo tengo a ti no te importa porque yo a ti nunca te he visto con cinco pesos en la mano, sí pero tengo más y llevo de vuelta a la escuela y lo que sea pero yo me voy por mi camino yo no sé para que ustedes me llamaron para preguntarme ay, sí, sí, privona no te apures, niña, que yo, aunque esté haciendo un préstamo yo te voy a celebrar tu cumpleaños así como le van a celebrar el de ella, esa privona sí, mami, pero ella se cree, dica, porque ella, ella no te dijo a ti, dica, que fue a llevar Farruko, dica bueno, pero si ella va a llevar a Farruko yo voy a llevar el alfa ok como que se ha obligado a invitarla para la cita pero digo, cualquiera no sé de nada porque aquí hay demasiada gente presenta yo me voy a empezar y me pongo un riso de casa y la tía amiguita y que estás ahí parada, te mudaste ya, estás aquí viviendo no, yo vine para la tía a mí a ayudarle a limpiar y a fregar ay, santísima, yo pensaba que tú te has mudado del monte ese que tú tienes para allá porque tú vives, mira, para allá que para entrar a tu casa, salir de tu casa dura como 20 años por ahí o más de ahí y a ti que te importa que yo viva y tú ahora porque tienes dos pesitos, dica porque tu mamá se sacó el loto bueno, amiguita, no fue por eso y a ti no te interesa por eso mismo así que yo me voy y múdense de ahí porque ustedes no van a estar viviendo en un monte yo creo que ustedes duran como algunos 20 o 30 años más para adelante para salir de ahí, hablar bonita por eso era que yo no quería ir para tu cumpleaños por privona que tú eres bueno, yo te invité y tú no querías te guayaste porque yo no te voy a invitar ya así, privona, váyase esa muchachita tiene una privada así igualita que la mamá bábeate a la vaca sale para la piel saca, saca miráme que usted quiere ahora no venga con él misma desare yo ve déjame ir para la fiesta tuya a ver con el niño mío con el niño mío, el niño mío y yo viva el cielo pueda posible de que el niño suyo se vaya pero usted no va a pasar pero usted no va a pasar el niño tuyo ¿por qué? porque el niño se parece un poco a Farruko pero no diga que usted va a ir para allá el niño Pero el niño no puede ir si su papá, la mamá sabe que la mamá está para España Si ella no va, si no va a ir, si va como yo no puedo ir Y a mí que me importa que la mamá pueda estar para España Para donde sea, a mí no me importa, puede estar fuera de España No me importa Usted lo que es una privona Dile privona, papi Dile duro, dile de privona Dile privona, gracias a privona Bueno, amigo, si usted no quiere que el niño suyo vaya Si usted no quiere que el niño privó en usted Si usted no quiere que el niño suyo vaya No va a usted tampoco Dile que vaya a privona Vaya a privona Buena privona No se preocupe, papi, que como tu mamá llegue de España Vamos a pufrir hoy